Música Estamos en este momento en el parque de San Agustín Un municipio que queda ubicado en el departamento de Usulután Quería compartirles este bello lugar el cual tiene este lindo parque Y por acá tiene una cancha con grama sintética Ahorita estoy intentando acercarlo Ahí está esa bonita cancha Y acá tiene un kiosco en la parte central del parque Que se ve muy bonito Vamos a intentar aquí acercarme Aquí está una tarima donde posiblemente realizan eventos Y aquí está la cancha Con la grama sintética Ahí andan jugando unos niños Realmente está bien Bien adecuado todo en este bonito parque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!